Let's do it Vengo erradicando los prejuicios del rapero Hablo de muchos años atrás siendo certero De cuando de pendejo nos filtramos los potreros Y con la pintura no es preca si no tachan de posero La vida galleguera es un aspecto subjetivo Porque son distintas mentes escarbando los motivos Te digo mi amigo que ahora camino tranqui Nunca más conocidos a los ronjeros o panky Estúpida manía adolescente ya muy muerta El sistema nos divide y ya cerremos la puerta El enemigo es uno y nos tenemos siempre cerca Vaucando por la tele y encajándote a una oferta Despierta razón, mira no como va Balanceándome la cuarta con la batería y rap El objetivo es unir sonoro en comunidad Y de camino diferente la servimos bien en la Y es pa' la risa recordar como nos mirábamos Todos éramos bichos raros con manías diferentes Y trapos diferentes pero Caminamos por la misma línea del ritmo Y con la misma furia ascendemos la mecha Todo este sistema de mierda que nos sospecha Cargando los parlantes de nuestra mejor cosecha Una probadita más de vencina a la derecha Que duela no importa yo incito Escríbela la vida nunca te dejará en visto Aunque la puta siempre quiera sacarnos de quicio Vamos funda con tu moda lo que para mi es un vicio Y desde el inicio mi estilo te baila Cacerita le tenemos musiquita pa' la baila Y si quien te ilicio mi mundo de estaila Haciendo conexiones solo para ver tan falla Y no nos vengan a huepear Super lejos lumen que ya vamos a despegarlo Que el arte unica más allá del ego que nos venga a molestar A la acción en unión там tocará en unión Donde la música puede golpearte No se olvida tan fácilmente Oh no, no, no Donde la música puede grabar No se olvida tan fácilmente Oh no, 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 no Donde la música puede grabar No se olvida tan fácilmente